Los estudiantes del Colegio Villamaría, fin de semana, los invitamos a la segunda marcha por la paz y la no violencia que se llevará a cabo del 3 al 9 de diciembre. ¡Paz, fuerza y alegría! Desde el Colegio Marista Villamaría de Mosquera, queremos invitarlos a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia que se llevará a cabo los días 3 y 9 de diciembre. ¡Paz, fuerza y alegría!